A ver... Adelante todos los bíceps, por favor, síganme. Ahí va. Síganme los bíceps, por favor. Síganme un trencito de bíceps. Ah, mirá. Un trencito de bíceps. Eh, te muestro un poquito. Eh, 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 eh. Trencito de bíceps. Ahí va. Bueno, bueno. Tren de bíceps. Ah, bueno, se armó, eh. Mirá cómo se armó ahí. Ahí estoy acá. Seguimos hasta las 8 de la noche. Pasamos con telenoche. Que vengan los bíceps. Sí, qué lindo veranito. Ahí va. Bravo. Mirá. Este laburo. Ah, Dios. Sí. Ahí está. A ver. ¿Cómo es eso? Bueno, mirá. Ah, mirá. Uy, medio un maxidiorio me tiró. Sí, ¿no? Como que cada uno que hace así me hace acudar. Es lo único que conozco. Claro. De eso. Sí. A ver, bíceps, 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 bíceps. Ahí. Bíceps número uno. Nicolás, bienvenido, Nicolás. A ver. Te veo muy armado, Nicolás. Gracias. En todo el tren superior. Vamos a ver el bíceps. Bíceps número uno, Nicolás. A ver. A ver, a ver. Ah, mirá, con tatuaje la cosa. Mirá. Es un alambre de púa. Sí, ¿no? Ah, como que tocas y te pincha. Claro. Upa. Mirá. Mirá qué bien, ¿eh? Ahí está. Bíceps número dos, Martín. Vamos, Martín. Mirá, Martín. Muy bien, ¿eh? Mirá. Mirá, Martín. Me gusta un bíceps natural. Claro. Trabajado y natural. Muy bien, ¿eh? Está Julio, bíceps número tres. A ver, a ver. A ver, Julio. Ah, me gusta ese juego. Ah, mira. Ah, pero lo hay para el otro. Mirá cómo mueve. Eso. Muy bien, ¿eh? No, ¿por qué? Muñeca antebrazo. Mirá. Ah, era esa. Mirá qué bien. Sí, mirá, voy al ritmo de la música. Claro. Como en un boliche. Está bíceps número uno. Muy bien. A ver. Ah, para abajo también. Está bíceps número dos. A ver, a ver. Está bíceps número tres. Ahí va. Con el movimiento Fer, Fer. ¿Querés que se pongan de espalda haciendo los bíceps? A ver, sí, dale, dale. Las espaldas, por favor, con los bíceps. A ver, a ver, a ver. Fer, bíceps número uno. No, lo del número uno. Uy, por favor. Mirá, tremendo, ¿eh? ¿Qué cuento todo eso ahí en la espalda? Sí. Bíceps número dos. A ver, a ver. Bíceps número dos. Acá hubo playa, ¿eh? Bien, ¿eh? Ese cuello está bronceado. Sí, es verdad. Bíceps número tres. A ver. Y ese cuello también está bronceado. Sí. Hubo playa Yuli ahí. También, sí. Bíceps uno, dos o tres, Fer. Me gusta así como Popeye, ¿viste? Que se mueve el tres. Bíceps número tres, Gus. Yo me quedo con el número dos. Número dos. Drago. A ver. Número uno. Número uno. Entonces, pará, hay uno. Claro. Pará, uno para cada uno. Uno para cada uno, sí. Define producción. A ver. ¿Quién gana? El... Lo voy a tocar. El número... A ver. Uno. Se lleva premio. Felicitaciones. Se lo. Se lleva Nicolás el premio, Filco. Venite, Nico. Venite, porque, mirá, yo quiero que, para primero que muestres... A ver. Muy bien, ¿eh? Ah, mirá. Es como que hasta me puedo colgar. Y sí, mirá. Es que... Muy bien. Mirá lo que va a aparecer en pantalla. Mirá, Nico. A ver. Ayúdala. Ayúdala.